¿Por qué será que cuando te gusta el amor, no te lo pido? ¿Por qué será la vida atrás? Tocan el cielo, que atrás está pegando Y no nos importa si tenés los dueños ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando te gusta el amor, no te lo pido? ¿Por qué será que cuando te gusta el amor, no te lo pido? Su cariño es para ti, para el todo. 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 Su cariño es para ti, para el todo.